Saludos a todos, el día de hoy se trata sobre los usos de la masilla plástica, tanto usos caseros como usos de taller. Entonces ya aquí en el tallercito de fundición, uno de los usos que le doy es para taparle algunas imperfecciones al metal. Por ejemplo así como esto, ven. Estas son pequeñas picaduras que no afectan las propiedades mecánicas de las piezas, pero si digamos un poquito la estética. Esto pasa cuando caen insectos o arena que se desprende. Aquí por ejemplo hay una picadura de arena. Entonces como decía, esto no afecta la calidad del producto, solo la estética. Entonces aquí podemos taparlo con masilla. Y este sería uno de los usos que se le da a la masilla plástica en taller. Especialmente en taller de fundición, pero hay diversos usos que se le pueden dar. Vamos a preparar un poquito para hacer una demostración. La cantidad que se echa es mínima de catalizador. Mientras más catalizador es más rápido se pone dura. Esta cantidad que le eché es para que endurezca rápido. Si no lo aplico en 30 segundos se pone duro. Esto sería acá. Bueno, otros usos que le doy yo también a la masilla plástica en lo que es taller de fundición. Este es para la fabricación o refinamiento de los modelos. Esta pieza por ejemplo, como aquí tenía un hoyo, se lo tapé con masilla. Ya al lijarlo ya queda bien. Picaduras por ejemplo, en el modelo así como esto. Al taparlo con masilla ya queda liso, se lija, ya queda parejo. Todo esto es rústico. Si queremos se lo bajamos con lija, pero nos costaría, nos llevaría tiempo bajárselo. Ahora si le echamos aquí un poco de masilla y después lo lijamos, nos quedaría bien liso. Este por ejemplo, es un modelo para lo que son cabos de cuchillos. Ya que a veces los vecinos me traen algunos cuchillos y cuando reparo también cabos en la casa. Entonces esta madera como era muy blanda y tenía bastantes grietas, le apliqué masilla para darle un buen acabado. Entonces este sería el uso para la fabricación de modelos, para darles acabados más finos y parejos, tapando imperfecciones. Este por ejemplo, es de un quemador de estufa. Este es de pura lámina. Como estaba podrido, le tapé aquí con masilla todo esto. Y le rellené toda la parte de aquí abajo también. Ahora, este es el modelo que yo, digamos, fabriqué para sacar esta copia. Esta es una hornilla que fabriqué, le hice funcionar con vapor de gasolina, pero me falta todavía mejorarla. Tengo que hacerle una llave y tengo que hacerle una bomba de aire para mandarle más presión de vapor de gasolina. Entonces falta todavía terminarla de hacerle más presión de gasolina. Entonces falta todavía terminarla de hacer. Otro de los usos de la masilla plástica sería para colocarle cabo a los cuchillos. Este es el cabo que saqué con el modelo que acabo de mostrar de madera. Que sería este. Solo que aquí me quedó una línea bastante gruesa. Y esto fue porque a este cabo tenía que hacerle yo un vaciado acá, una ranura. Para que el cuchillo... Que hay otro dos para ponerle cabo. Entonces, este cabo tiene que entrar acá. O sea, tiene que haber aquí una ranura por lo menos de... Un 16 de pulgada. Para que el cuchillo entre. Así cuando se topan las dos piezas del cabo. Ya lo que es esta... Esta parte queda escondida. Y no se miraría a este filo. Este fue el primer cabo que hice. Ya los demás ya los he hecho así. Los dejo... Sin esta parte. Bueno, cuando la masilla está dura, solo hay que lijarla. Después con la mano, si no con la pulidora. Yo esto lo lijo con lija 100. Luego si quiero le paso la 220 para que quede más liso el acabado. Bueno. Ahí queda ya tapado lo que es la imperfección o el agujerito. La diferencia de esta clase de masilla con lo que es el pegamento epoxi. Es que esta masilla es más blanda. Y es más fácil bajarla con lija. Ahora si usara un pegamento epoxi de dos componentes. Esta cosa sí parece... Parece piedra. Puesta quitarlo. Ahí está. Yo acá en Guatemala la que uso es esta. Esta es la G77. No sé si la venderán en otros países. Pero yo entiendo aquí la fabrican y no sé si la exportarán. Esta funciona bastante bien. Algunos pintores que conozco, esta la usan para el acabado final. Ya que esta aquí vale 48 quexales. Hay otras que valen como 35 quexales. Pero son muy... Son bastante malas. Dejan un acabado todo poroso. No se deslizan bien sobre la superficie del metal. Ahora esta deja una capita bien delgadita. Y a la hora de lijarlo queda pero bien fino el acabado. Entonces hay pintores que esta la usan para el acabado final. Y yo la uso pues por la dureza. Y debido a que tiene una buena adherencia al metal. No he probado otras porque perdería tiempo y dinero en estar probando marcas. Y tal vez me saldrían malas. Y esta la conozco porque hace como unos 15 años estuve en un taller de pintura automotriz. Y ahí se usaba esta. Y este era el acabado final. Aquí solo un cachito de pintura de aluminio ya deja todo bien. Esta era la única imperfección que sacó. Otro uso de la vacía plástica sería como pegamento. Este es el tonelito donde hice el proyecto de lo que es la alumina. Mira tengo ratos que ya no la usé. Aquí se puede ver que pegó bastante bien. Bueno un defecto que tiene la vacía plástica es que como pegamento si tiene una mala adherencia con el plástico. Con metal se pega bastante bien y hasta con madera. Pero todo lo que es plástico si tiene una mala adherencia. Aquí se le gana lo que es el pegamento epoxi. Entonces yo para poderla usar con plástico. Tengo que rayarlo con sierra. Aquí vamos a ver. Por ejemplo para que pegue bien hay que agarrar la sierra y rayarlo aquí todo así ven. Para que suelte cierta pelusa. Ya esta pelusa a la hora de pegar las dos piezas plásticas ya pega bastante bien. De lo contrario la masilla plástica y la resina poliéster. Siempre que peguemos plástico solo así. O que le pasemos lija a 60. Siempre con una pequeña fuerza y se despega. Este sería el único defecto que tiene la resina poliéster y la masilla plástica. Bueno otro uso que podemos darle también a la masilla plástica. Es para la fijación de barras de acero. En lo que es el concreto. Resulta que hay un material para que se consigue en las freterías también. Se conoce como Cicadur 31. Este es el que usan digamos los talleres de soldadura. Para ir a colocar lo que son los balcones o puertas. Ya que ellos perforan unos agujeros. Luego introducen un pedazo de barra. Y luego sobre esta barra sueldan lo que es el marco de la puerta. Entonces este Cicadur 31 es una especie de mortero epóxico. Ya que contiene cierta cantidad de arena. Y una especie como de masilla epóxico. Pero como la resina epóxico es cara. Existe también lo que se llama el concreto polimérico. Y el concreto polimérico es la resina de poliéster. La que hace la unión de los granos de arena y piedra. Entonces vamos a hacer aquí un concreto polimérico casero. Bueno entonces vamos a usar un poco de arena. Puede ser arena sílica o cualquier arena de río. Esta es arena de río. Esta es arena gris. Y lo que sería la masilla de poliéster. Esta que se usa en pintura automotriz. Y la pieza de material donde vamos a hacer el anclaje. Algo importante es soplar bien. Para que quede libre de polvo la parte que vamos a rellenar con el pegamento. Luego agregamos el catalizador. Ahora lo que es arena es solo al cálculo. La arena es importante porque es la que le da el agarre con el concreto. Incrementa la dureza y resistencia del concreto polimérico que vamos a hacer. Ya con arena si no le cala ni la uña se pone bastante duro. Ahora lo que es 70. La arena es importante. Así que si no le calamente la dureza y resistencia del polic Preguntemos también un poco de lo que es el mortero polimérico. Algo importante, cuando empiece a cuajar ya el material no hay que menear la varilla sino afloja. Este es igual que el cemento. Cuando el cemento empieza a endurecer, si uno mueve la varilla, la varilla se afloja y ya no puede volver otra vez a fijarse. Hay que esperar aquí unos 4 minutos para que endurezca y una hora para poderlo ya palanquear o darle uso. Esta baranda por ejemplo que coloque, aquí estaba todo quebrado y no me permitía perforar. Cuando perforaba si es un hoyón grande, entonces yo aquí lo rellené también con la misma mezcla de masía con arena, luego de barrenar, metí los tarugos y agarró bastante bien. Entonces los usos para la masía plástica son variados, tan variados como la imaginación. Por ejemplo, podrían usarse también para artesanías caseras en aquellos moldes de silicona. Por ejemplo, en las cosas de taller, este es un desarmador. Este lo hice de golpe porque aquí tiene un tornillo. esta es la cabeza de un tornillo. Y esta cabeza del tornillo está soldado con lo que es la varilla del desarmador. Y toda la parte interna está rellenada con masía también. debido a eso es que aguanta golpes para aflojar tornillos. Los cabos de la lima también los coloco con masía. Funciona bastante bien. Sueles un poquito solo para que agarre lo que es la punta de la lima. Bueno, acá el mortero polimérico que hicimos ya se puso bastante duro. Ya no le cala la uña para nada. Yo calculo que si este hierro si era para abajo. Bien, podría aguantar ahí un peso de unas 100 libras sin que se despegue de acá. Porque la adherencia que da es digamos que es superior al cemento. Ya que este es un tipo de pegamento. No le afectan los golpes. Aquí se mira de que por los golpes no fue el pegamento el que se dio sino el bloque. Aquí se trajo los pedazos de bloque. Esto sería todo lo que arranque por los golpes que le di con el pie. Incluso por aquí se ve una grieta que ya se estaba rajando también desde acá para acá. Por todos los golpes. Entonces la salida de la barra de metal no fue en sí por lo frágil del pegamento sino por lo frágil que es la piedra Pómez. Si esto fuera concreto no creo que se venga. Y este es el pecito que estaba metido. Si estuviera más metido todavía está para acá. Ahí si no se cae. Ahí hay que quebrar el concreto para poderlo sacar. Entonces este mortero polimérico casero hecho con masilla digamos que es tan bueno como el cicadur. El cicadur si podemos decir que es un poco mejor porque es un mortero del tipo epóxico. Y la resina epóxica pues es bastante dura. Pero para mí funcionó bastante bien. Bueno y en cuanto al tema de la arcilla refractaria y los crisoles caseros. Aquí tengo limpia un poquito de lo que es arcilla. Esta ya estaba bastante limpia solo me falta darle el tratamiento químico con ácido. Para convertirla en refractaria. Entonces ya entre una semana estaría subiendo el vídeo de este proceso. Pero antes creo que voy a subir otro paso. Ya que tengo que limpiar este poco de arcilla café. Esta hace como dos días que la fui a recoger aquí cerquita. Estaba aquí con unas cuatro casas. Bueno esto sería todo por el momento y ahí continuamos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.